Y en el corazón de la ciudad está la House of Mouse de Disney. Todas hoy se van a divertir y nunca nadie se quiere ir. A la banda oirás tocar y te dan ganas de saltar. En Nena, ven, vamos a bailar. Es la hora de disfrutar. ¿Qué pasa? Que la casa va a temblar y un rato sabrás. It's the House of Mouse. Y ahora, una ratita muy bonita. ¡Mini Mouse! Gracias, muchas gracias. Hola a todos. Mickey y los chicos nos han dejado a Daisy y a mí, a Clarabella y al mando. Así que, es la noche de las chicas en la House of Mouse. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Noche de chicas! Las chicas consiguen lo que quieren y lo que quieren es adorarme. Gracias, Gacinta. Lo primero, un aplauso para el grupo de hoy. Las sobrinas de Daisy, Abril, Mayo y Julio. ¡Gelial! ¿Listos para jugar a los bolos? Yo ya tengo los... bolos. ¡Mini, seguro que podréis llevar el espectáculo! ¿Sabes? Creo que es mucho trabajo para vosotras tres. Oh, no te preocupes. Todo saldrá bien. Como siempre. Ya, eso es lo que me da miedo. ¿Quieres dejar de agobiarme, Mickey? ¡Vete, diviértete! Pero, pero... Por fin se han marchado. Es nuestra gran oportunidad. Por fin podremos hacer lo que nos gusta. Como un concurso de solteros. O un festival de patos dirigido por Daisy. O un festival de solteros. O el número de patojontas interpretado por Daisy. O una oferta especial de dos solteros. A propuesta de Daisy. Chicas, chicas, tranquilas. Ya está todo programado. Y lo tengo todo aquí. Ni programado ni porras. ¿Os habéis vuelto locas? Nada de eso. Solo queremos que te diviertas, Minnie. Vamos. ¡Teléfono para la duquesa! Queridas, ha dicho duquesa, no princesa. Veamos una historieta mía y de mi perro preferido, Pluto. ¡Muy bien, Pluto! ¿Listo? ¡Vuelta! ¡Pide! ¡La pata! ¡Apunta! ¡Ráscate! ¡Atrás! ¡Adelante! ¡A suertes! ¡Ahora di hola! ¡Ves qué bien! Estas sesiones están dando sus frutos. ¡Vamos a arrasar en el concurso! ¡Ya huelo en lazo azul! ¡Pues ya huelo a P-E-R-R-O! ¡Pluto necesita un baño! ¿Un baño? ¡Ajá! ¡Un baño! ¡Pero tranquilo! Le frotaré, le enjabonaré, le dejaré limpio y luego le pondré perfume por todas las partes. ¡Genial! ¡Es todo tuyo, Minnie! ¡Luego pasaré a recogerlo! ¡Champú! Tinte de pelo morado. ¡Piloto, qué divertido! ¡Piloto, qué divertido! ¿Quién es? ¡Soy yo! ¡Soy Miki! No hay nadie. ¡Miki, no debes saberlo! ¡Quita morados! ¡Quita azules! ¡Es inútil! ¡Eh! ¿A dónde vas? ¡Pluto no está horrorado! Pintura ¡Pintura color Pluto! ¡Oh, perfecto! ¿Qué llevas ahí? ¡Champú! ¡Ja! ¡Pone pintura! ¡Es la marca del champú! ¡Mujeres! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Nadie lo sabrá nunca! ¡Bueno, Pluto! ¡Ven aquí! ¡Oh, oh! ¡Se trata de un concurso de belleza! ¡No tendrá que hacer esos trucos, ¿verdad? ¡Pues claro! ¡Tendrá que sentarse y dar la vuelta! ¡Y pedir y dar la pata! ¡Ja! ¿Verdad, Pluto? Concurso de perros, hoy ¡Lleven a sus carnes al centro de la sala! ¡Vamos, Pluto! ¡Relájate! ¿Qué tienes, miedo escénico? Concursante número 21 Mickey Mouse con su perro Pluto ¡Ja, ja! ¡Bueno, Pluto! ¡Es la hora! ¡Vuelta! ¡Está bien! ¡A ver cómo pides! ¡Vamos! ¡Pide! ¡Pídete, lo suplico! ¡Oh! ¡No puedo ver esto! ¡Siempre tienes que ser un cabezota! ¡No te alimento! ¡Vamos, Pluto! ¡Pata! ¡Ya sabes! ¡La pata! ¿Eh? ¿Pero qué te ha pasado Pluto? ¡Estás morado! ¿Mini? ¡Bueno, esto es! ¡Lo más horrible que nos haya pasado nunca! ¡No! ¡Lo más asombroso que se haya visto! ¡Un sabueso morado! ¡Un espécimen canino único y maravilloso! ¡Esta noble criatura deja por los suelos a todas las demás! ¡Ah! ¡Y eso no es nada! ¡Verán! ¡Vamos, chicos! ¡Muy bien! ¡Has ganado! ¡Ja! ¡Qué buen perro! ¡Ay, Mickey! ¡Estoy orgullosa! ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Ya está! ¡Oh! ¡No sé qué número viene ahora! ¡Oh! ¡Yo te lo diré! ¡Viene el desfile de moda! ¿El qué? Y ahora, la House of Mouse se transforma en la casa real de la moda. Adelante, Clarabel. Vean este modelo de inspiración árabe. Nunca se ha visto nada parecido. Parece una vaca. ¡Y a mucha honra! Vaya, vaya, vaya. Me gustaría enseñarte un nuevo mundo. La Tierra Mortimer. Es un mundo muy guapo, igual que yo. Listo, triunfador, alto... ¡Fuera de aquí! Espera, no puedes echarme. ¡Tengo que salir a escena! ¡Mi canción! ¡La crítica me adora! Bah, mujeres. Y aquí está Minnie con un vestido súper maravilloso. ¡Oh, cielos! Tenía que haberselo advertido. No me quieren, ¿eh? ¡Ah! Ah, tengo una gran idea. ¡Yeehú! Es un desastre, una catástrofe, una abominación de la naturaleza. No, Goofy siempre juega así. Estoy hablando de la House of Mouse. ¡Está acabada! ¡Oh, no! ¿Qué ha pasado? Esas chicas tienen la culpa. No saben llevar el espectáculo. ¡Se lo están cargando! ¡Aquello es un manicomio, un manicomio! Sabía que era demasiado para tres personas. ¡Vamos! ¡Goofy! Casi hago pleno. ¡Funciona! ¡Escuchad, chicas! Ya tengo la programación y la vamos a seguir. Se acabó la juerga. Bien, amigos. Ahora seguiremos con nuestra programación habitual, incluida esta historieta. ¿Verdad que es relajante, Figaro? Solo es tú y yo y una noche tranquila en casita. ¿Quién podrá ser? ¿Diga? ¿Mini? Hola, soy Daisy. Espero no interrumpiros a Figaro y a ti en vuestra noche tranquila. Pues, pero... Porque me ha surgido una emergencia tremenda. Se me acaba del agua caliente lavándome los rizos, lo cual significa que no puedo darme mi baño terapéutico de burbujas. ¡Caramba! Pues sí que es una urgencia. Ya ves, una urgencia tremenda. Ay, sabía que lo entenderías. Gracias, Mini. Adiós. ¿Eh? ¿Oiga? ¿Qué detallazo que me dejes usar tu bañera? Pero yo no te he dicho que te deje usar mi bañera. ¿Ah, no? Vaya, qué vergüenza. Pero supongo que ya que estás aquí... ¡Ay, gracias, Mini! Además, ¿para qué están las amigas? Acércame a mis cosas. Oye, Mini, ¿te importa que use el baño grande? ¡Pero este es el baño grande! Bueno, yo tendré que arreglármelas. En fin, estás en tu casa. Dame una voz si quieres algo. ¡Chao, chao! ¡Mini! ¿Sí, Daisy? ¿Puedo cogerte un poquitín de burbujas? ¡Claro, adelante! ¡Gracias! ¿Mini? ¡Sí, Daisy! ¿Me dejas usar tu esponja? Ajá. Vale, si quieres. Gracias. ¿Mini? ¡Sí, Daisy! ¿Y tu almohada para la bañera? ¡Bajo el lavabo! ¿Mini? ¿Sí, Daisy? ¡Mini! ¡Sí, Daisy! ¡Sí, Daisy! ¡Sí, Daisy! ¡Mini! ¡Qué! No hace falta que grites. ¿Qué haces que no estás ya metido en la bañera? ¿Hago tiempo para que se llene? Así, mientras puedo ver la tele con mi mejor amiga. ¿Qué estás viendo? Es una película que tenía ganas de... Ay, ¿cómo vas a ver eso? El Carol Pato. ¡Chica, qué hambre! ¿Por qué no haces unas palomitas con poca sal y traes unos refrescos light? ¿Y te importa que haga un par de llamadas y me dejas una revista? ¡Uy! ¡Qué cargado está esto! ¿Por qué no abres la ventana? ¿Te ocurre algo? Supongo que no te importa. Te ayudaría, pero soy la invitada. ¡Oh, no! ¡Da igual! ¡No te levantes! ¡Voy a por las palomitas! Con poca sal, refrescos light. Atención, espectadores del Canal Pato. Alerta de seguridad. Por favor, cierren ventanas y puertas. Un feroz león ha escapado del zoo municipal. Y ahora seguimos con la película. ¡A veces esa Daisy me pone la cola de punta! ¡Ah! 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 ¿Se ocurre algo? ¿Ah? Habla más bajo, estoy bien. ¡Mini, no entres ahí! Creo que me he dejado el... ¡Gripo abierto! Ay, lo siento, Mini. Creo que te he fastidiado tu noche tranquila en casa. ¿Eh? Ah, Daisy. ¿Para qué están las amigas? ¡Oh, oh! ¡Ahora le toca actuar a Mortimer! Pero, si le has echado. ¡Qué pena! Mini tiene su programación y vamos a seguirla, ¿verdad? ¡Ah, es cierto! Y ahora, Mini, Daisy y Clarabelle. Annika Maricura. Bien, ya les encontramos. ¡Qué bien! El audio es una obra de actitud. Resume la reventura exuficiente. ¿No? Gracias. 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 ¿Por qué llevan pajarita chip y chop? ¡Oh! ¡Porque los pequeñajos tienen un número de baile! Gracias. ¡Bienvenido heroico! Aproveche el paquete de Don Fea en apuros. ¡Príncipe de alquiler! ¡Vivan felices y coman perdices! ¡O les devolveremos su dinero! Algunos príncipes pueden ser sacos. ¡Nos veremos! ¡Uy! ¡Pronto! ¡Suscríbete!